14.20 mañana llega San Lorenzo, recordemos que Diego Dadoe también estuvo en la terna y perdió por dos votos con Ariel Holland para ser entrenador de Universidad Católica y el día de hoy el entrenamiento de Rafael Doamel no paró un equipo, lo paró durante los días anteriores y hizo más trabajo táctico sobre todo balones detenidos, lo que se realizó hoy día en el Centro Deportivo Azul pero más allá de eso, si hay un once preparado, van a debutar tres refuerzos y los invito a que revisemos la gráfica, cuál debería ser el once de Rafael Doamel para comenzar esta temporada con nombres, vaya a saber uno si los pidió o no los pidió, dejó en la dúo o no pero esto es lo que tiene y con esto va a comenzar esta temporada con Fernando Depol en el arco, Andía dueño absoluto ya me dicen de la banda derecha al medio me dicen que Ramón Arias va a ir por el perfil derecho y por el perfil izquierdo Casanova me han hablado muy bien de Arias, muy bien se acuerdan que en su minuto surgieron estas dudas físicamente que quizás no estaba han hablado muy bien de una salida y mucha personalidad por el sector izquierdo Luis Del Pino, esa sería la línea defensiva al medio Camilo Moya, Gonzalo Espinosa, que me dicen iría de capitán por delante de ellos Marcelo Cañete, ya arriba a pesar de tener las incorporaciones y los refuerzos Simón Conteras, Joaquín Larribey y Ángelo Enríquez cargado como un extremo por izquierda ese debiese ser el once pensando en San Lorenzo el día miércoles mañana concentra la U y concentra mañana la U, yo bien les decía y este elemento mañana va a tener mucha importancia lo que va a hacer el partido este día miércoles yo les decía, hay mucha expectación al tema dirigencial y también para ir resolviendo algunos temas yo les hablaba de Gonzalo Espinosa como capitán no sé qué les parece que Espinosa asuma esta capitanía Osvaldo González al no ser capitán, al no ser titular también le cede un poco esta trayectoria a Gonzalo Espinosa pero es el nuevo capitán que va a tener la Universidad de Chile ante la salida de Matías Rodríguez yo pensé en algún momento que podía ser Fernando de Puebla el que asumiera la jineta de capitán en la Universidad de Chile un jugador que lleva harto tiempo, no demerezco por ningún caso lo de Gonzalo Espinosa me parece que también lleva tiempo en Universidad de Chile por cómo se fueron dando las cosas y también por el minutaje que jugó de Paul pensé que podía ser el que llevaba la jineta ahora Mati, yo no sé cómo se eligió al capitán si lo eligieron los jugadores, si fue un acuerdo entre Dudamel y los jugadores o si definitivamente Rafael dijo no, Gonzalo Espinosa es el capitán no, los jugadores, yo pensaba lo mismo que tú, Nala que iba a ser Fernando de Paul pregunté, consulté y precisamente me dijeron que en rigor Gonzalo Espinosa sería capitán el día miércoles lo que sí Osvaldo González es el uno, es lo que me dice que él debería ser el capitán cuando sea titular pero Ramón Arias va a ser el central por derecha y Luis Casanova el central por izquierda por lo mismo Gonzalo Espinosa va a asumir esa responsabilidad yo les decía y comenzaba este despacho hablándoles de él que podría ser el último refuerzo de Universidad de Chile y digo podría ser porque han pasado muchas cosas durante las últimas semanas con el presente de Jan Vaz hoy día en qué está la situación que quieren al jugador y estaban pensando en pasar esta fase de Copa Libertadores para tener ingresos económicos y poder comprar este 33% del pase que tiene Curicó porque el otro 66% es del jugador bueno, qué me dicen hoy día que ha ido cambiando un poco el panorama con respecto a la salida de Jan Vaz de Curicó yo les decía que el jugador no tiene contemplado volver al equipo dirigido por Martín Palermo me decían en Curicó que lo tienen contemplado y que le van a dar 48 horas para que tome una decisión pero hoy día su salida su salida, la oferta que hizo Colo Colo fueron 120 mil dólares para que pudiese llegar y Curicó no quiso liberar esos 33% destrabándose eso podría llegar a un acuerdo con Universidad de Chile pero Universidad de Chile hoy día no puede pagar ese monto entonces me decían que pusiera ojo en las contrataciones por ejemplo de Marcelo Cañete que se pagó 250 mil dólares no sé si se recuerdan muchachos que no se podía pagar los 300 mil dólares y que Cañete fue quien puso esa diferencia bueno, esta política de estrujar económicamente el dinero de ver todo tipo de posibilidad hoy día lo están buscando con Jan Vaz no me atrevo a decir que está avanzado pero que sí está la intención de suplir esa posición y que van a ver le van a buscar un resquicio a ver cómo lo logran liberar de Curicó es llamativo porque primero a Jan Vaz lo que hicieron como lateral por derecha lo hablamos en el programa hicieron una oferta no gustó a un Curicó llegaron a cuarto con Andía hoy día lo quieren por el sector izquierdo y el jugador no es que esté interesado está muy recotamente interesado con Beníbal Au así que esa es la información que hoy día tenemos de Jan Vaz y que debiese destrabarse en las próximas horas sobre todo desde el punto de vista de Curicó gracias Matías un abrazo con un vez de Universidad de Chile ha sido un tema el lateral izquierdo la U digo chao Mati me acuerdo con la historia de Bimber ¿se acuerdan? ah claro ahora lo de Jens Bus entonces un librito largo tengo que irme a pausa cortito el gran perdedor si es que se hace la negociación es Rodelindo Román ¿perdón? es Rodelindo Román ah claro que no agarra nada de esto no agarra nada nada ¿y saben cuánto le costó? Jens Bus a Curicó el 33% 820.000 pesos ¿se le costó Jens Bus? sí porque viene el fútbol amateur y el fútbol amateur dice ahora que sea lo mejor para Jens ahora tiene tiene la tiene clara pero claro o sea él no quiere volver a Curicó pero obvio si es la gran oportunidad que tiene en su carrera y está jovencito se le pase el Bus bien vamos con novedades de Colo Colo a esta hora en directo 3 de la tarde con 23 minutos Daniel Arrieta en Macul y Colo Colo que ya comenzó la pretemporada están en la región del Maule están en Talca realizando este trabajo donde por fin Gustavo Quintero va a tener tiempo para trabajar con el plantel recordemos que desde que el técnico asumió en el cacique nunca había podido tener a todos los jugadores disponibles porque Colo Colo en el segundo semestre del año pasado también a inicios de este año jugaba miércoles domingo había muy poco tiempo de trabajo ahora lo que necesitaba el cuerpo técnico es tener a todos los jugadores sin embargo no los puede tener a todos porque lo que quería en un principio Gustavo Quinteros es que para el inicio de esta pretemporada estuvieran todos los refuerzos obviamente no se pudo solamente hay cuatro está Juan Carlos Gaete Felipe Fritz también Martín Rodríguez y Mico Albornoz el lateral izquierdo que fue presentado este sábado en el Monumental pero todavía hay puestos clave que está buscando Gustavo Quinteros y que todavía no pueden llegar al Estadio Monumental se trata de tres el defensa central el volante mixto y también el delantero centro ahí espera Gustavo Quinteros para poder ya tener a todos los jugadores cerrados ahora yo no sé cómo ver usted el nivel de exigencia que va a tener Quinteros armando en el plantel porque bueno esto es histórico cuando llega sobre la marcha y con una emergencia tenía que sacar la manguera para pagar el incendio que tenía pero ahora toda la responsabilidad para Gustavo Quintero sienten ustedes que se está reforzando al nivel lo digo acá en el panel Marcelo que quería que merece que le corresponda Colo Colo para ser totalmente distinto al del año pasado hasta ahora o te falta algo no falta 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 el defensa falta el volante mixto que bueno dicen ahí seguramente nos va a contar más Dani sobre Gil si es que llega o no llega qué pasa con si es que ahí llega otro atacante pero yo creo que se fueron muchos jugadores muchos que terminaron un contrato pero me falta un plantel más competitivo para poder pelear el único objetivo que tiene Colo Colo que es el título hablando campeonato nacional sé que por la Copa Chile seguramente van a ir la Supercopa también pero el objetivo fuerte es volver a ser campeones ahora la gran pregunta es qué tan conforme está también Gustavo Quintero con los refuerzos que le han traído ya vimos la situación de Universidad de Chile con Rafael Dudamel quien está armando finalmente este plantel porque Morón llegó ya cuando habían traído gran parte de los refuerzos que hay hasta el momento por lo tanto no podemos decir que esas negociaciones las llevó Daniel Morón sino que más bien me parece Dani que las llevaba Harold Mayne Nichols junto a Aníbal Mosa y también hay que ver cuánta participación tuvo en los refuerzos que ya están Gustavo Quintero mira a ver si vamos por el tema de los refuerzos claramente antes de las vacaciones entregó una lista Gustavo Quintero donde no han podido llegar todos los que él quería pero sí está conforme porque cree que están armando un equipo competitivo no conforme 100% porque hay ciertos puestos que para él eran clave como por ejemplo el delantero centro él quería sí o sí un goleador de categoría de jerarquía un extranjero que en un momento está buscando colo colo pero como no se pudo sellar la incorporación de un defensa central nacional el caso de Julio Barroso que finalmente el directorio no prosperó por la búsqueda por la recontratación de Julio Barroso y porque se cayó de Juan Puero tuvieron que cambiar estas prioridades entonces claro que a Gustavo Quintero le desordenó el panorama pero con lo que tiene sabe que pueden ir a pelear un cupo a ver un cupo por ser campeón un cupo por meterse en un torneo internacional y por ser protagonistas este año eso es lo que busca Colo Colo en todos estos campeonatos que está disputando el cacique vamos con el tema refuerzo primero con lo que está más cerca porque tal como ustedes comentaban el nombre de Leonardo Gil claramente es un hombre que le gusta le seduce a Gustavo Quinteros